Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en nosotros ha de manifestarse la gloria, la gloria venidera la gloria que ha de manifestarse Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en nosotros ha de manifestarse la gloria, la gloria venidera la gloria que ha de manifestarse Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en nosotros ha de manifestarse en nosotros ha de manifestarse Som 44 moved en nosotros en nosotros que con nosotros nosotros what